Y no creo que sea el momento, ahora, que no te puedo olvidar Ahora te vas y le das la vuelta al mundo Ahora, que no te puedo olvidar Ahora te vas y le das la vuelta al mundo Ahora te vas y le das la vuelta al mundo Ahora te vas y le das la vuelta al mundo Ahora te vas y le das la vuelta al mundo Gracias 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 Gracias